Uno, profundo, muy profundo, los recuerdos llegan, las sensaciones, las percepciones, ahí, donde se inician los miedos, la tristeza, los abandonos, lo primero, lo primero que traiga su mente cualita, sin analizar la información. Platíqueme, si está en un lugar oscuro, si es la casa, si es la calle, si es de día, si está en un lugar con luz, o si es de noche, ¿qué recuerdo ha traído su mente? Estoy miedo a mi mamá, embarazada. Está miedo a mi mamá, embarazada a mí. Es el momento de dar a luz. ¿Y a quién está dando a luz? ¿A mí? ¿A mí? Estamos solas. Estamos solas. ¿Y dónde está dando a luz, Juanita? En la casa. En la casa. ¿Están solas? ¿Nadie los auxilia? No. Llega una muchacha. Llega una muchacha, bien. Bien. Y esa muchacha, ¿qué hace? Está atorzada. ¿Le está ayudando? Sí. Bien. ¿Y ese bebé, cómo se siente? Tiene miedo que la agarre la muchacha. Tiene miedo que la agarre la muchacha. Bien. ¿Y esa bebé se siente contenta con esa mamá o no? No. ¿Por qué? Porque estamos solas. Seguimos solas las tres. Solas las tres. ¿Qué está sintiendo ese bebé, aparte del miedo a esa chica que acaba de llegar a ayudar? ¿Qué más siente? Mucha angustia. ¿Qué más siente? Angustia. Juanita, revise por qué esa bebé recién nacidita tiene angustia y miedo. Porque están solas. Porque están solas. ¿Qué está sintiendo o pensando esa bebé? Que no hay papá. ¿Cómo? Que no hay papá. Que no hay papá. Que no hay papá. La muchacha hace todo, lo del nacimiento de la bebé. ¿La muchacha ayuda en el nacimiento? Nada más está acostada. Ella es la que trae a la niña, vuelta a la cama. La aparta de mi mamá. ¿Me repite eso que no entendí bien, Juanita? Me aparta de mi mamá. ¿La muchacha? Sí. ¿A dónde la lleva? A su cama de la bebé. A la cama de la bebé. La bebé sigue llorando. Con mucho miedo porque la aparta de ella. Con mucho miedo porque la aparta de ella. Pero nadie llega a ver más. Y nadie llega a ver más. ¿Dónde está papá? ¿Qué sucede con él? No sé. ¿Qué más está pasando por la mente, por la cabecita de esa bebé? No hay papá presente. No hay papá presente. Se quedaba dormida y no vio al papá. Se quedaba dormida y no vio al papá. Muy bien. ¿Hay algo más de ahí que me quiera platicar, Juanita? Nos volvemos a quedar solas las dos. Ya también se fueron muchas ya que están bien. Ya se fue, sí. Muy bien. ¿Y ya está con mamá? No. Mamá en su cama y la bebé en su cama. Ok. Mamá se levanta porque la bebé no deja de llorar y se la lleva a su cama. Ahora que la bebé está en los brazos de mamá, ¿ya está más tranquila? Sí, porque él está amamantando. Le está amamantando, mi hermana. ¿Estás contenta ahí, Juanita? Ahí sí. Mira qué bonito. Siente el cariño de mamá. Siente su protección. Y date el permiso de llorar. Eso es bonito. Eso está bien. Porque por una lágrima que sale de tus ojitos, un río está limpiendo todo ese dolor, toda esa angustia. Permíteme que... ¿Por qué solas? Ajá. Bien. Llénate de ese calorcito de mamá. De ese bienestar. Siempre estamos solas. Ajá. Si el universo lo permite, Juanita, viaje a través del tiempo. Vamos a través del tiempo. Lejos, lejos. Vamos a ver por qué escogió este aprendizaje, Juanita. ¿En qué momento escoge el aprendizaje actual, el de esta vida? ¿Por qué tanta soledad? Si el universo lo permite, sí será. Yo voy a contarle el 1 al 3. Y Juanita va a ir. Su mente la lleva. ¿En qué momento eligió este aprendizaje? 1. ¿En qué momento eligió este aprendizaje? ¿En qué momento eligió este aprendizaje? Vámonos más atrás. Un poco más atrás. 2. ¿En qué momento, Juanita, escoge la experiencia de esta vida? Su espíritu la lleva. 3. Lo primero que llegue sin analizar información. 4. Ahora, ve, lo primero que llegó a su mente. ¿Qué fue? 5. Lo primero que llegó a su mente. Ahora es capaz de recordarlo todo. Ahora esa información está disponible. ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Qué está recordando? El mes de que nazco, enferma. Tengo un mes de nacida, estoy enferma. Todavía no llega papá a conocerlo. Todavía no llega papá. Seguimos solas y ella no sabe qué hacer porque estoy enferma. ¿Qué hace mamá? Está muy asustada. Ahí estoy en mi cama. ¿Está mamá muy asustada? Sí, no sabe qué es lo que tengo. Me está localizando ya. Sangrando por el ombligo. ¿La bebé está sangrando por el ombligo? Ya, ya se da cuenta. ¿Sientes el miedo de mamá? Sí. ¿Eso en qué está afectando a la bebé? También tiene miedo. Si el universo lo permite, proyecta en tu pantalla mental en qué afectó esos miedos de la bebé, su adultez. En qué. Gracias. Gracias. Esos miedos le han hecho fuerte a la bebida. ¿Qué está llegando allí? Cuéntame. Específicamente, ¿qué está sucediendo? ¿Ya te ves nadie? ¿Ya? Reclamándole a mamá, ¿por qué no la dejó morir? Reclamándole a mamá, ¿por qué me dejó morir? ¿Por qué no me dejó morir? ¿Por qué no me dejó morir? Me abrace y me dice, porque me ama mucho. Porque te amo mucho. ¿Y como cuántos añitos tienes? ¿Cómo siete? ¿Cómo siete? Ay, me veo de siete. Me veo de siete. Siente el amor de mamá, Juanita, ¿eh? Sí. Mira, qué bonita. Y eso está bien. Juanita, él quiere llenarse del amor de mamá. Juanita, ella me está diciendo que cuando yo nací, no estaba papá. Por eso yo no lo podía ver ahí en mi nacimiento. Sí. Hario. Hasta el mes en que yo nací, apadece. Juanita, le quiere preguntar a mamá si se encuentra en la luz. Sí ¿Quiere aprovechar la oportunidad Para darle un abrazo Vimbrante? Sí Entonces Dele un abrazo a su mamita Y dígale todo lo que la amas Y dígale todo lo que le extraña Toda la falta que hace Te extraño mucho Me has hecho mucha falta Mira, se necesita los consejos Mucho de ti, mi bebé Te fuiste Y mi vida cambió Mi tristeza Te extraño mucho Te extraño mucho Y ahora Escuche con atención Escuche con atención ¿Qué dice mamá? Sí, está en la luz Ella también me quiere mucho Te quiero mucho Nos está cuidando Bueno, te quiero preguntar a mamá Si tiene algún mensaje Sí Dice que ella me ama mucho Ella ama mucho a mis hijos A mis hijos Eso Sobre todo Ay Mira que buena Usted se siente muy feliz ¿Verdad Juanita? Que diga eso ¿Qué más me dice de Jesús? ¿Qué más me dice de Jesús? ¿Qué más me dice de Jesús? Está bien Aunque cuida mucha de mi hija ¿Quiere preguntarle algún consejo para saber cómo tratar a esa hija? Angélica Angélica ¿Le quiere preguntar? La quiero mucho ¿No? Sí ¿Le quiere preguntar qué hacer con ella? Que de repente es tan difícil ¿Y qué le dice? Que no la deje tanto sola También mi hija me necesita como yo la necesito a ella Le quiere decir a la abuela que sí le quiere mandar bendiciones Mucha alegría, bienestar No nada más Angélica sino a los tres Sí, él está al pendiente de mis tres hijos Que los quiera ¿Le dice algo específicamente de esos? Sí No me preocupes porque él está solo No te preocupes porque él está solo Ella está con él ¿La abuela está con él? ¿Vos? Mira qué bonito Eso es maravilloso ¿Qué más dice la abuelita? Los tres están bien Dice mi madre ¿Cómo dice? Que los tres están muy bien Pues claro Eso significa entonces que Juanita ya puede dejar de andarse preocupando tanto por ellos Cada quien tiene su nivel de crecimiento Vamos a dejarlos Vamos a dejarlos Vamos a dar la oportunidad ¿Lo quieres hacer Juanita? Dejar de andarte de preocupona Sí Sí, ya sobran No, ya pues tampoco la preocupación debe durar para siempre Ya son grandes, ya son adultos Ahí está conmigo Ahí está Ahí está Ah, no hay que momento Pues ya dijo que también está con Jesús ¿Se da cuenta? Es que en espíritu no hay espacio No hay tiempo No hay distancias Todo se puede hacer Eso es maravilloso ¿Verdad que sí? Sí Ah, ok ¿Y qué más le dice la mamá? Ella está feliz allá donde está Pues bueno, no va a estar feliz Eso está tan bonito Le quiere pedir a mamá Que por favor solicite autorización a la luz Y retire de Juanita la tristeza Sí Ya sobra, ya son muchos años Ya está hasta una tristeza añeja ¿Qué es eso? Las tristezas añejas hasta huelen feo Si dice que no esté triste Ya sé que ellos están bien Ah, bueno Entonces significa que él trae la tristeza a mamá Que se la lleve Sí Ah, bueno Pues entonces ella sí la puede transformar En algo lindo Pero dígale a mamá Que primero debe de pedir autorización a la luz Siempre se debe de pedir permiso antes Maravilloso Maravilloso Claro Que se la lleve Que se la lleve ¿Qué más le dice, Juanita? Ya se está despidiendo Ah, bueno Entonces le damos las gracias por la ayuda de hoy Y la compañía de siempre Dígale que se asegure de estar siempre en la luz Porque desde ahí sí puede ayudar bien ¿Qué más le dice que le prometa que jamás le voy a ir a ir a la luz? ¿Qué más le dice? Vuelva a recordar ese evento de mi nacimiento Bueno, podemos recordarlo pero sin dolor Sin dolor ¿Está bien? Sí Porque esas experiencias nos dan sabiduría Pero sin dolor Que también se lleve entonces ese dolor Y siéntase bien, bien feliz Estás cansado Contenta porque ya sabe que está la mano cuidando a eso ¿Qué más le dice, Juanita? Ya se va de ella Pero siempre está pendiente de nosotros Sí De mis hijos Sí Por comando Sí Bueno, doña Ya Sí Despida siempre en sus seres humanistas Que tanto la ama Yo también me despido de ella Siga su proceso en la luz Y que la paz del universo la acompañe siempre Ya, ya se retiró Mira qué bonito Y dígame cómo se siente ¿Verdad? Que se siente bien contenta Ay, sí Bien contenta Eso Eso Ese amor Póngalo en todo En su cuerpo Siente que está poniéndola En esta parte Ahí tenemos un chakra Ahí Ponemos mucho amor Y en esta parte de acá Onde tenemos otro chakra también Todo ese amor que mamá le vino a dar ahorita En su abrazo En sus palabras Qué mejor que la abuela Esté cuidando a los hijos Sí Qué mejor Qué bendición ¿Verdad que sí? Sí Eso La verdad Me quedo contenta Esa alegría Póngala ahí en su garganta En su corazón Y ahora que estamos haciendo esto Una garganta Vamos a aprovechar Para que ese amor Sane la garganta Que la limpie Y con esa luz Que está entrando ahí Repare Limpie Juanita Es como si usted se hiciera chiquitita Y entrara por ahí Y empezar a limpiar Esa garganta Quitar todo el polvito que haya Podemos utilizar un bálsamo mágico Una pomada Desinfectante Desinfectante O podemos utilizar un spray Qué lindo ¿Verdad que sí? Esa hermosa ¿Verdad que sí, Jano? Disfrute eso Y empiece a limpiar su gargantita Que quede bien bonito Podemos utilizar un spray Que refresque Con ese amor que mamá acaba de poner En su corazón En su mente Ese es el amor Que sana El amor que se lleva a las enfermedades Que desaparece las tristezas Exactamente ese Limpie bien bonito Su garganta Sus pulmones Todo lo que deba de estar Bien bonito Para que Esa tose vaya Algunas personas Utilizan Rayos láser Para terminar De arreglar Todo ahí Algunas solamente Utilizan Atomizadores ¿Usted qué está ocupando ahí, Jano? Atomizadores Bien Eso está bien Utilice una buena escobita Para quitar Todo el polvito Que esté ahí dando lata Corazón muy llenado Claro Que sí Por supuesto Llénese de esa alegría Y aprovechando ese amor Recorre la garganta Todo ese amor También ese amor Que pase a través De todo lo que es Las arterias Las venas Las articulaciones Todo ahí Para que armonice Esa circulación Y se haga buena Armonizada Bonita Sin problemas de nada Y ahora que está armonizando Esa sangre en sus venas Yo le pregunto, Juanita ¿Usted quiere perdonar A su papá? Sí Bien Entonces perdona a su papá De esos errores Y esas equivocaciones Y libérese Papá hoy me libero de ti Y te libero Hoy me libero Hoy me libero Hoy me libero En amor En amor Y por amor Te quiero mucho Y está bien quererlo Sí está bien quererlo Sí está bien quererlo Perdonar Perdonar A ese señor Que le causó tristeza A Macedonio Perdonar No significa aceptar No, no, no Perdonar Simplemente es Dejar el pasado atrás ¿Usted quiere hacer eso hoy, Juanita? Sí Entonces Perdónese Señor Perdóname Y si hice una promesa Vamos a desatar cualquier promesa Juanita Si hice una promesa En esta vida o en otras En esta vida o en otras En este momento Macedonio Yo la cancelo En este momento Macedonio Yo la cancelo Yo anulo esa promesa Yo anulo esa promesa Y ahora sí Me vas Y yo me quedo Eso Me aguanto Eso Eso es la libertad Precisamente eso Y dígame ¿Cómo va la circulación De sus venas? Veo mis vellos Llenándose de sangre limpia Y en este momento Estoy viendo a mi papá Aquí está ¿Y qué le dice su papá? Tomándome de las manos Le quiere preguntar, Juanita Si está en la luz Sí Ahora vamos a ver Si tiene algo que decir Vamos a escuchar Con atención Piden a meter Piden a meter ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué puede pedir un pedo? Bueno, entonces ya es hora ¿Qué le dice su papá? ¿Qué le dice su papá? ¿Qué le dice su papá? Eso es lo que suapá Y eso es lo que dice su papá Gracias. Gracias. ¿Y qué está haciendo? Aquí está todo el cuerpo. Aquí también me amenizamos a todos. Yo también le voy a pedir perdón. Mira qué bonito. ¿Dejamos falta a la hija? Sí, falta a mi mamá. Ah, bueno, pues entonces que voy a pedirle perdón. Dígale, Juanita, que ella necesita eliminarse. Que con ese perdón va a ser más fácil para ella. Ya está ahí con mi mamá. Ya, qué bonito. ¿Y ya le está pidiendo perdón? Sí, mi hermanita. ¿Ella está encarada? Sí. ¿Y él? ¿Para? Sí. ¿Tienes cada uno? No, 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 no. ... Vamos. Ya, si, ya le está hablando. ¿Papá le está hablando? Sí. ¿Qué le dice, Juanita? Perdóname. Románica, está llorando, no lo escucha. El 5 es levantar. Ay, qué sueño. El 5 es levantar. Me abraza muy tierno como un padre a un beijo. Mira, qué bonito. Están abrazados. ¿No están abrazados los dos? Mi hermana recibiendo su abrazo de su papá. ¿Ella está contenta de ese abrazo? Sí, los dos se ven con caídas. Sí, ella lo perdonó. Ella lo perdonó. Mira qué bonito. Juanita, ¿estás feliz de estar presenciando eso? Sí. Eso. Llena tu corazón de alegría. Llénalo de alegría, de mucho amor. Mi hermana va a ser otra persona también. Claro que sí, porque el amor transforma. Eso es un hecho. Ya sé que vaya solita, más bien, no lo que se retira. Ajá, sí. Entonces dile a papá lo orgulloso que estás. Lo orgulloso que estás a ver que acaba de ser. ¿Quieres? Sí. Gracias. 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 Y ya no viva ninguno. Maravilloso. Entonces, ahora que todo está bien, Juanita, ¿usted está dispuesta a dejar las preocupaciones, ya que sabe que la mamá se hace cargo del todo de los hijos? Sí. Pues claro, pues uno no tiene por qué preocuparse siempre, sino cuando acabamos, ¿cierto? Sí. No, no, yo tampoco. Hay que estar en paz, en tranquilidad, en armonía. A ver, ahora revise sus venas, ¿cómo están? Me preocupaban mucho mis hijas. Bueno, ahora que saben que están cuidadas y que están bien por mamá y atendidas, entonces ya hay que soltarlos. Sí. Porque cada quien elige su vida. Sí. Cada quien elige las formas. Entonces significa que dejarán de estar de preocuparnos. Sí. Bien. Bien. Si el universo lo permite, Juanita, vamos a ver. Vamos a pedir que por favor nos lleven al origen, a la causa de por qué todas las mujeres de este linaje están solas. Dos. Dos. Tres. Lo primero que llegue a su mente. Mis abuelos. Mis abuelos. Los abuelos. Los abuelos. Los estoy viendo a los dos abrazados, muy pronto. Ajá. Ajá. Vamos a ponerles atención. Y dígame. ¿Qué dice? La mamá de... ¿La mamá del abuelo? Sí. Ajá. También fue abandonada. Ajá. Vamos a ver cuál es el origen. Ajá. Ajá. Fue abandonada la mamá del... Ajá. 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 ¿Eso le está mostrando? Sí. ¿Qué más muestra? Con un vestuario muy raro el Señor. ¿Con un vestuario qué? Muy raro el Señor. Serían los papás de mi abuelo. Veo a mi abuela sola y mi abuelo con ellos. Pero no me dicen nada, ni mal los veo. ¿Con quién de ellos se quiere usted acercar Juanita a preguntarle? Con mi abuelo. ¿Con la infurgencia? Sí. Entonces vaya con el abuelo y pregúntele. Abuelo, ¿por qué todas las mujeres de este linaje están solas? ¿Podemos arreglar eso? Pregúntele a usted. Sí. Sí. Abuelo, ¿por qué todas las mujeres de este linaje están solas? ¿Podríamos arreglar eso? Sí. Su mamá fue sola y él no conoció a sus papás. ¿Qué más lo muestra? A su mamá fue maltratada A veces que sus hijas no fueron maltratadas Él prefería que estuvieran solas A ver, otra vez eso, ¿cómo estuvo eso? Su mamá fue maltratada ¿La mamá de Urgencia? Sí ¿Preferiría? Él prefería que sus hijas estuvieran solas Sin maltratos Parece que de ahí se origina, ¿cierto? Sí Él las quería mucho y no las quería ver que las maltrataron Qué lindo abuelo Es amor Le quiere decir al abuelo que ahora que se encuentra en la luz Corrija eso De ver las olas que maltratadas Cada quien se sabrá defender Sí Dígale que no se preocupe de eso Abuelo, ¿quién se podrá defender? No te preocupes de eso Dígale que pida autorización a la luz para cambiar eso Autorización a la luz para cambiar eso Qué lindo abuelo Qué lindo abuelo, lo veo Pero no lo sé Le quiero dar un abrazo Pues déle un abrazo Qué lindo Precioso Miren qué bonito Miren qué bonito el abuelito Dice que para él está más feliz que estén solas Ah, sí Ya es hora de cambiar eso Pregúntele al abuelo por la gente si se encuentra en la luz, Juanita Abuelita, ¿cuánto se encuentra en la luz? Claro que sí Nos está cuidando también mi abuelo Entonces desde esa dimensión de luz Que ya cambie ese Ese ¿Cómo se le puede llamar a eso, Juanita? Ese deseo que él tenía Mejor solas que maltratadas Cada quien se sabe defender Por el modo de que no Sí 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 Lo puede cambiar Pero él estará al pendiente de ellas Ah, dile eso Si es diferente ¿Te das cuenta? Sí Sí Entonces dígale al abuelo Fulgencio Que le avise al universo Que hoy cambia ese deseo Para que se corrija Porque si no entonces Las hijas dicen Sí, ¿qué va a pasar? No, ya no queremos más solteras Solitas, no Necesitamos que estén acompañaditas Cuidadas, ¿cómo no? Y además no todos los hombres Son maltratadores Hay unos que son buenos Aquí Esto se corrige ¿Quién dijo eso? Él, el abuelo Ah, dile, mire qué bonito Que se corrige Pero al pendiente El siempre de todos Lina Ah, eso sí Y qué hermoso Pero dígale que desde la luz Desde la luz Mi abuelo Lindo Dígale que usted necesita Que las muertas estén acompañadas Nada de que solas ¿Qué es eso? Y cuidadas por él Desde la luz Todo está en orden Dígale que le corrige bien Algo dice Mi hija Gélica ¿Qué dice? ¿Cómo dijo ella? Ya vive Con mi hija Gélica Viene lo bueno Ah, mire qué bonito Ahora mismo Ya está bien Las nietas Está corrigiendo ahí Con las nietas Sí, con las nietas Dígale, mire qué bonito Juanita, ¿te das cuenta Qué poderoso Son los deseos De un ancestro? Sí ¿Te das cuenta Qué poderoso Tanto lo bueno Para lo mal Ya te llegaste Sí Porque él estaba pensando Mejor solas Que las maltraten Sí Y concedido Así así No, 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 no Ellas sabrán defenderse Que él es de su bendición Y con eso basta Entonces todo esto De solas Todas Es su linaje de él Por él Por su mamá de él ¿Te das cuenta ahora? Sí Entonces dígale al abuelo Que se asegure De arreglar todo ese asunto ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ahora? ¿Ya está arreglado ahora sí? Sí Maravilloso Ahora sí todo el mundo Ahora sí vamos a aplaudir todos Porque ya este linaje Podrá tener compañeros Porque no todos los hombres maltratan Eso no es verdad Ahora cambiamos Cambiamos ese paradigma mental Esa errónea creencia También que Juanita la cambie Para que sus hijas tengan la bendición de la compañía Siempre y cuando lo decidan y lo quieran Hay hombres buenos Hay mujeres buenas Hay hombres amorosos Hay mujeres amorosas Hay hombres respetuosos Hay mujeres respetuosas Hay muchos Hay más gente buena que mala Pero dicen que los buenos luego somos así como medio tímidos Ahora Juanita también abra su corazón Para una buena compañía Un buen café Un buen libro Alguien con quien platicar Eso es bonito Y dígame qué más le dice el abuelito Así es necesario Tener compañía Pues es que la compañía es bonita Y a estas alturas Juanita Pues para hacernos la compañía en el parking Las caminatas Un tecito que le acerquen a uno en la noche Pues si no necesariamente es para que Para otras cosas Cierto Y a los 66 años también es bueno para otras cosas Cierto Sí Pues claro Si no entonces Sí me quedo contenta Ya se vas Me quedo contenta Entonces le damos las gracias a la abuelo Sabiendo que arreglaste tú Ahora sí abuelo La atención Siga su proceso en la luz Que la paz del universo Lo siga acompañando siempre Gracias porque también a mí me quito muchas dudas Claro que sí Ahora Juanita Llega de mucho amor su corazón De mucho amor Porque eso es lo que se necesita Mucho amor Ahora sí Soltar a las hijas Y dejarlas en bendición Porque no vamos a cometer El mismo error que el abuelo Si no entonces pues Por las preocupaciones No las dejo volar Ni hacer sus cosas No Pues como Para que también tengan sus compañeros Para que no estén solitas Y para que también Juanita Si decide tener un compañero Que también lo tenga Que se sienta con la libertad Porque de esa manera rompemos Los patrones familiares Las costumbres familiares No tienen por qué ser así más Las mujeres de este linaje Merecen ser acompañadas Amadas Queridas Protegidas Protegidas Así es Ya está Hecho está Ya está Ahora Juanita Le voy a contar Del uno al cinco Con cada número Irá regresando Poco a poco Lentamente Al aquí A la hora A este lugar Donde nos encontramos Bien armonizada Bien tranquila Feliz Recordando cada detalle Cada palabra Cada cosa que acaba De suceder En esta sesión tan bonita Recordando esa imagen De su hermana Abrazada de papá El abuelo Al pendiente de ustedes La mamá También al pendiente De los muchachos Sitiéndose bien feliz Ahora sí Llevamos la atención A esta parte Donde tenemos un chakra Llenamos de luz Llenamos de luz En total armonía Y bienestar Llenamos de luz En total armonía Confortablemente Llenamos de luz Llenamos de luz Y se siente cada vez más Ligerita Tranquila Bien Feliz Feliz Con una felicidad Que la envuelve Completamente Llenamos de luz A la altura De los genitales Juanita también Ponga de mucha luz Bien bonito A reactivar Toda esa energía Femenina Porque esa es la energía Más poderosa La sexual A reactivar Porque esa energía Nos hace mujeres Y con esa energía Se nutre Todo el linaje Las hijas Las nietas Vamos a reactivar Todo eso Bien bonito Ahí Seguimos regresando Dos Tres Confortablemente En total bienestar Y armonía Seguimos regresando Cuatro Se siente ligerita Ligerita Bien feliz Bien tranquila En perfecta paz Y armonía Bien feliz La abuelita Y la mamá Y la mujer Más feliz del mundo Seguimos regresando Cinco Desperta ¿Y cómo está usted? Nueva ¿Cómo nueva? Como nueva Claro que sí ¿Cómo está? Como nueva ¿Verdad que sí? Sí Pues es que Eso es Es que No ve usted Lo poderoso Que somos Con el linaje Con los descendientes ¿No se da cuenta? Sí Es que ya tenemos Nosotros que Ponernos ya La pila Porque lo que Nosotros hacemos Repercute En nuestras Descendencias ¿Ya ve lo Ya le quedó Claro ¿Verdad que sí? El abuelo ¿Qué tal? Ya Quiero claro Claro Porque el abuelo Vio sufriendo Tanto a la mamá Que dijo No, yo mejor no Y entonces Sus acciones Sus pensamientos Sus emociones De alguna forma Marcaron El destino De la descendencia De mujeres Como que lo vi Un único hijo Con ella Nada más Ella y él ¿Ya da cuenta? Sí, mire Sí Lo vi Como no Más él Con ella Con mi abuela Con mi bis ¿Verdad? Sí Porque si La mamá Es la bis Agüera Sí Y me dice que Con mi hija Angélica Todo bien O sea Lo veo que Me dice Que va a haber Una pareja Con mi hija Algo ya Pues ojalá Que con todas Porque eso es lo bonito Que todo el mundo Tenga su compañero Pero saco a conclusión De que Como él Lo vi como único hijo Y mi hija Nomás tiene un hijo O sea Lo saco como a conclusión De que La primera Donde voy a ver Que Ay que sí Ay que bonito Eso me gusta Bueno Entonces ¿Usted quiere que compartamos Su sesión en internet? Sí Es bonita Es muy bonita Es bonita Porque se presentó Su mamá Y la abrazó Y le dio amor Y le dijo Ya déjese Y recuerda Y en su pasado Y luego también Llegué el abuelo Y también le dice Y luego el papá Tan bonito O sea Que la tristeza mía Viene De mi nacimiento De ahí De mía De ahí venía De ahí venía Exacto Pero ahora Nosotros podemos recordar Sin El dolor Que yo tenía Y la tristeza Exacto Porque pues ¿Cómo va uno a olvidarse De Bueno No supo uno Cómo nació Pero digo ¿Cómo voy a olvidar El día que nací? ¿Cómo nací? No lo puedo olvidar Y menos ahora Que ya lo vi ¿Cómo? Exactamente Ahora que ya entendió Juanita Ah De ahí venía El dolor La angustia De todo lo que sucedió En mi nacimiento Ok Bueno Pero ahora ya entendí Ya soy una mujer De 66 años Entonces Voy a recordar Ese nacimiento Porque es importante En mi vida ¿Verdad? Pero sin el dolor Y ese recuerdo Nos hace Más sabios Más sabias Porque las experiencias De la vida Es lo que nos dan Sabiduría ¿Cómo las vamos a quitar? No, no, no Mejor hay que verlo Desde otro ángulo Ahora ya vemos Que la mamá Ya está tranquila Que está contenta Que está bien Que está cuidando A los muchachos Ay no Su cara muy feliz ¿Qué fecha soy? La veo muy contenta ¿Sí? ¿Te veo? Sí Como no se está en la luz Muy contenta ¿Qué fecha soy? 3 de noviembre De 1912 Échale 2017 ¿En qué ciudad estamos? Estamos ¿En cuál estuve? En Acapulco No, estamos en Torreón Coahuila Aquí estamos en Torreón Eso